En baloncesto compitieron 15 países. Fue un torneo especialmente fácil para Estados Unidos. Europa colocó tres selecciones entre los seis primeros. El torneo se jugó en este exhibition building que tenía capacidad para 3.500 espectadores. Es difícil reconocer entre la distribución actual de su interior el escenario de los juegos. Esta es la sala en donde se habilitó la cancha de baloncesto y las gradas para los espectadores. En la fase preliminar, Estados Unidos dominó su cómodo grupo A ante Filipinas, Japón y Tailandia. En Australia sorprendía más la presencia de jugadores negros que los jugadores orientales. Escuchemos una anécdota explicada por Kissy Jones sobre sus paseos en los ratos libres. Íbamos caminando por las calles del centro de Melbourne. Miramos detrás nuestro y había alrededor de 100 personas que nos seguían. Les oíamos comentarios del tipo, mira, mira, los africanos. Y Russell, al oírlo, se volvió hacia ellos y empezó a hablar en africano o algo parecido. Francia repitió el triunfo alcanzado unos meses antes en París ante la URSS. Los galos contaban con una mejor técnica que superó el juego de su rival organizado en torno al gigante Krummich. Francia notó 13 tiros libres consecutivos, algo poco habitual entonces. Los soviéticos también tuvieron sus anécdotas. Hubo un baile y anunciaron que serían las muchachas las que iban a sacarnos a bailar. Una chica me invitó y al darse cuenta de que era joven e ingenuo empezó a preguntarme si me gustaba Australia, si me gustaban las chicas de allí y si me gustaría quedarme. Fue uno de esos momentos, de esta manera me estaban ofreciendo quedarme en la lejana Australia. Francia continuó su racha ganando a Canadá. El 5 titular francés era de gran calidad. Antoine, Biffier, Grange, Monclar y Beignot. La Unión Soviética también derrotó a Canadá en el partido decisivo por la segunda plaza del grupo. Para evitar otra sorpresa, los soviéticos se colocaron de salida con una ventaja de 13-1. En el grupo C, Uruguay y Bulgaria dominaron cómodamente a Formosa y Corea. En el grupo D, Australia no fue rival para Brasil y Chile. El baloncesto en esta ocasión se desarrollaba con tranquilidad, sin incidentes violentos de especial mención. Una historia de amor se iba a desarrollar en plena guerra. En baloncesto, en los cuartos de final, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron en el mismo grupo. El partido no tuvo color y los americanos ganaron 85-55. Al término del encuentro, los jugadores de ambos equipos se dieron la mano en un tono absolutamente distendido e intercambiaron regalos. Los soviéticos ofrecieron colecciones de sellos y los americanos zapatillas de deporte. Peor librados salieron Bulgaria y Brasil, que recibieron mayores palizas de Estados Unidos. Contra Bulgaria, los árbitros anularon una canasta Russell por hacer un Hallyup a medias con Kiss y Jones. No lo habían visto nunca. Luego tuvieron que explicarles que aquella jugada era totalmente legal. La URSS, con relativa facilidad, logró la segunda plaza con derecho a semifinales. En el otro grupo, mucho más igualado, Francia se veía sorprendida por Filipinas en la prórroga, pero los asiáticos caían luego con Uruguay en otro tiempo suplementario. En un rocambolesco cúmulo de resultados, galos y uruguayos alcanzaron las semifinales. Los franceses no pudieron en las semifinales con la estatura de Krummins, que dominó bajo los tableros. La URSS ganó 56-49, evitando su tercera derrota consecutiva ante los galos. La actuación de Krummins fue decisiva. Aquel leñador al que oímos hablar en letón recuerda como algo inolvidable su viaje a Melbourne y se orgullece de que el primer partido internacional, del que se tiene constancia, fuera un Letonia-Astonia, jugado en Tallinn, el 29 de abril de 1924. Ganó Letonia 16-20. La semifinal entre Estados Unidos y Uruguay no tuvo historia. Los norteamericanos ganaban en el descanso 51-10 y al final 101-38. Bill Russell y sus compañeros se ensañaron con los uruguayos. Entre los americanos el más alto era precisamente Russell, que medía 2'8 y tenía unas cualidades especiales para el salto. Era capaz de superar el listón de altura a 2'03 sin haber entrenado nunca esta especialidad. El más bajo era Thompson con 1'80. Los jugadores convocados por Gerald Tucker para esta nueva medalla de oro fueron Carl Kane, el capitán y número 4 William Howland, el 5 Kissy Jones, el 6 Bill Russell, James Walsh, William Evans, Bardet Haldorson, Ronald Thompson, Richard Bouska, Gilbert Ford, Roger Jengerard y Charles Darling. Howland ganó el oro del baloncesto en el 52 y 56 y Haldorson lo hizo en el 56 y 60. Fueron dos de los únicos tres jugadores junto a Courland que han repetido el triunfo olímpico. En el congreso que la FIBA celebró en Melbourne decidió la implantación de la regla de los 30 segundos de posesión a partir de los juegos. En la lucha por el bronce, Uruguay derrotó a Francia. Los franceses habían vencido a Uruguay y la URSS en la fase previa pero a la hora de repartir las medallas se tuvieron que conformar con el cuarto lugar. Destacamos la presencia en el equipo de Uruguay con el número 11 de Óscar Moglia que sería máximo anotador del torneo. En esta ocasión los uruguayos necesitaron menos violencia para repetir el bronce. El único rival que noquearon fue el francés Beñó, pívot de 2-0-7 que estuvo 10 minutos inconsciente al recibir un golpe de los sudamericanos. Bulgaria le ganó a Brasil la quinta plaza y Filipinas a Chile la séptima. En estos juegos tuvo que actuar como árbitro en algunos encuentros Alexander Gomelsky a requerimiento del secretario general de la FIBA. La memoria de Gomelsky es inexacta ya que no arbitró la final por el tercer lugar. Ese partido lo dirigieron el soviético Costin y el italiano Reverberi. Gomelsky arbitró partidos menos trascendentes. La final distó mucho de ser un apasionante encuentro dada la superioridad de Estados Unidos. Los americanos superaron a la URSS por 89-55 concluyendo un torneo en el que ganaron todos los partidos. En 8 ocasiones por más de 30 puntos de diferencia y en 4 superando los 100 puntos. En la final el número 13 americano Jan Gerard sumó 16 puntos. En 15 se quedó Jones, 14 anotó Wals y 13 Russell. Por los soviéticos su máximo anotador fue Semenov, el número 10 con 15 puntos. Nadie más alcanzó los 10 puntos y Kruming se quedó en 4. El público disfrutó con el espectáculo que ofreció Russell, el primer jugador que intimidó a sus rivales con tapones, algo que nunca habían visto los espectadores australianos. No era un jugador de ataque, pero cogía muchos rebotes, pasaba y corría magníficamente. Además tenía una gran concentración en el juego y unas ganas inmensas de vencer, lo cual contribuía al mejor rendimiento del conjunto, como explica Kissy Jones.